Los Caballeros del Zodiano Un Guerrero, vencerás con todo el poder Llegarás hasta el final Si los sueños se van, el cosmos te guiará Venga a sus partes y luz de libertad Porque son tus poderes como el corazón Nadie te dañará Sencerá, jóvenes guerreros Sencerá, siempre lucharán Sencerá, unidos por su fuerza Sencerá, que tenga sus pasas al final Seiya por fin llega al templo de Hades Y debe rescatar a Atena de una urna gigante Pero, ni siquiera los poderosos rayos de Zeus Podrían destruir este recipiente Seiya con su armadura divina tiene menos posibilidades Desesperados, seiya ataca el cuerpo de Hades Que descanse en este lugar desde la era de los mitos Hades, que no puede permitir que su cuerpo resulte herido Regresa a su forma física ¿Eres tú, Hades? Tus ojos son fascinantes Los ojos del temible señor del infierno Son como un pozo sin fondo ¡Qué lástima! ¿Disculpa? Ustedes, los mortales Nunca han entendido su poder Siempre han cometido los crímenes más atroces No contentos con el mundo que les concedieron los dioses Quieren propagar su corrupción por todo el universo Y si no fuera suficiente Se atrevieron a desafiar a los dioses Hace mucho que olvidaron Que los dioses deben ser respetados, venerados No se les puede definir como estúpidos Ya que realmente son patéticos ¿Tú crees que mereces respeto? En absoluto Un verdadero dios Debe encarnar la justicia ¿Y es justo matar a inocentes para dominar el mundo? Este es mi cosmos ¡Y va a arder! Mi diosa Te atreves a insultar a los dioses ¡A luchar! No eres ningún dios, Hades Al menos, no para mí Toda mi fuerza vital Todo mi cosmos Te atacaré con todas mis fuerzas ¿De qué está hecho este mortal? ¿Cuántas veces más podrá soportar mi espada? ¡Saori! ¡Muere, muere! Retírate de mi presencia, Hades Atena se pudo desahogarla sin la promesa de la liberación Toma eso, mi ataque sin él Toma eso, mi ataque sin él Toma eso, mi ataque sin él Te consideré esa liberación en su cuerpo Y menos sabiendo que Atena está viva ¿Crees que te permitiré matarla? Toma eso, mi ataque sin él ¿Cómo debo salvar a Atena? ¡Es mi misión en la vida! Nunca te convenceré de que te rindas Después de Atena no lo ha pasado Puedes unir de Atena en su destino ¡Muere, Sol! ¡Muere! ¿Puedes oírme, Atena? ¡Espera! Derrotaré a Hades, ¿y entonces? ¡Muélvete! ¡Muélvete! Esa urna era blanca como la piel Ese color rojo es la sangre que le ha robado Toma eso, mi ataque final ¡Meteoro de Pegaso! ¡Allá voy! ¡Oh, armadura divina! ¡Pegaso! ¡Cometa de Pegaso! ¡Adelante! ¡No caos bien! Es increíble Que un mortal pueda herirme Pero, ahora que lo pienso Sí Un mortal que se parecía mucho a ti Alguna vez logró herirme en la era de los mitos Y él También era un caballero ¡De Pegaso! ¡Recibirás El castigo que mereces Por semejante sacrilegio! Te enterraré a tanta profundidad Que nunca podrás renacer ¿De qué estás hablando? Puedes seguir luchando si quieres Pero esta guerra ya terminó Contempla el mundo envuelto en una intensa oscuridad ¿Ves que la luna cubre casi por completo el sol? ¡El gran eclipse ¡Ya se ha completado! Los planetas del sistema solar se alinearon Y nunca más se volverán a mover La tierra quedará sumida en la oscuridad ¡Para siempre! Asume tu derrota Y elige la muerte como liberación Tendrás el honor de morir A manos del Señor de las tinieblas ¿Qué? Debe ser Algo que te protege, Pegaso Seiya Cubrí tu espíritu en una esfera de protección Hades no puede hacerte daño Si estás dentro Esto no puede Atena intenta resucitarse a sí misma ¡Atena! Esta armadura ¡Ahora! Hades Esta guerra tan larga Va a terminar Aquí y ahora Hades Es hora de poner fin a la guerra milenaria Hades No tengo más que decir Prepárate Para sentir Mi poder ¡A luchar! ¡Toma! ¡Atena! ¡Atena! ¡Ahora te enfrentarás a mí! ¡Estoy aquí! El gran eclipse está casi completo Sufre por toda la eternidad Basta de escándalo Toma No lo creo Retribución divina No lo creo ¡Toma! 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 ¡Perfecto! ¡Ganador! ¡Ganador! Seguí luchando por mi incentivo ¿Qué? 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 ¿Es este poder tan cálido? Siento el cosmos de Seiya y los demás ¡Debes levantarte! Pide el amor ¿Eres Atena? ¡Hades! ¡Lo tienes derecho! ¡A juzgar a la humanidad! ¡A luchar! ¡Atena! ¡Sí! ¡Ahora te enfrentarás a mí! ¡Hades! ¡Retribución divina! ¡Mueren! 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 ¡No lo puedo creer! ¡Mueren! ¡No lo puedo creer! ¡Mueren! ¿Permitiste que Ignos te encerrara en la urna para conseguir que mi forma física abandonara su ataúd? ¡Mueren! 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 ¡Pero qué es el poder de la guerra! ¡No soy! ¡Que no te enfrentes a esos estúpidos inútiles! ¡Tenidos! ¡Los humanos no son inútiles! ¡Y tampoco estúpidos! ¡Sancaremos esta guerra! ¿Es posible que un hombre pueda vivir toda su vida sin matar a ningún insecto y sin cortar ni una sola flor? Incluso los santos más víos cometen errores. ¡El pecado de los mortales es su propia existencia! No. Los humanos viven sus vidas. Y eso es todo. Lo que hacen es enmendar sus pecados en la muerte. ¿Quieres castigarlos en vida por todos sus errores? ¡Te equivocas, Aves! ¡Te equivocas por completo! Al parecer jamás nos pondremos de acuerdo. Así que no vale la pena seguir discutiendo. Muere. ¡Muere por esos mortales a los que tanto amas! ¡Sauri! ¡Se... ¡Seiya! ¡Quédate conmigo, Seiya! ¿Qué será de tu hermana? ¡Está esperando! ¡Atena! ¡El humana! ¡Seiya! ¡No te mueras! ¡No puedes morir! ¡Tienes que vivir por todos aquellos que te aman! ¡Por favor, Seiya! ¡Escúchame! ¡Oh, Atena! Pasas tanto tiempo con los mortales que te has vuelto tan estúpida como ellos. El Pegaso entregó su vida para darte una oportunidad. ¿Piensas desperdiciarla llorando su muerte? ¡No! Hay que ser patético para morir por semejante idiota. ¡Hades! ¿No sabes nada del amor? ¿Qué? Sí, desde la perspectiva de un dios, los humanos parecen una raza estúpida. Pero al menos, los humanos conocen el amor. Todos los humanos. Y por amor, pueden hacer las cosas más increíbles. alcanzar una fuerza increíble. Un dios como tú, que no comprende el amor, no tiene ningún derecho a juzgarlos. ¿Hades? ¡Es hora de poner fin a la guerra milenaria! Ningún hombre puede desafiar a un dios que nadie se atreva. ¡A luchar! ¡Te mataré ahí donde estás! Todo lo que tienes que decir. ¡Vamos! Atena. ¡Busco! ¡A luchar! ¡De la muerte! ¡No! ¡Aumenta! ¡Mi cosmos! ¡No permitiré que te ocurra nada! ¡Súmete en un sueño blanco! Todo volverá a ser como antes. ¡Atena! ¡Atena! ¡Perdóname! ¡Apende, Ama! ¡No! ¡Ningún mortal puede causarle tanto dolor a un dios! ¡Atena! ¡Toma mi cosmos! ¡Atena! ¡Toda la energía que me queda es para ti! ¡Gracias, Sean! ¡Muere! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Toma! ¿Qué están haciendo? ¡Sos cosmos! ¡Estos inútiles! ¡El mío también, Atena! ¡Toma mi cosmos! ¡Atena! ¡Todo nuestro cosmos es tuyo! ¡El báculo de Niketh! ¡La diosa de la victoria! ¡Toma! 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 ¡Muchis! ¡El poder grande! ¡No lo puedo creer! ¡Toma! ¡Esto es imposible para mí! ¡Es el poder más grande que poseen los humanos! ¡Un poder que surge del mismo núcleo de la existencia! ¡Rídete! ¡Hades! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Restribuyo! ¡Ganación divina! ¡No lo creo! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Todavía no! ¡Acabará! ¡Esta espada trafiese tu corazón! ¡Silencio! ¡Knockout! ¡Por fin! ¡Destruimos a Hades! ¡Mira, Seiya! ¡Mira! ¡Ganamos! ¡Esto es el final! ¡Pero soy un dios preciso la muerte! ¡Seré derrotado aquí, en mi propio infierno! ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡Si realmente me destruyen! ¡El mundo de Hades se desmoronará conmigo! ¡Y el infierno! ¡Y el infierno! ¡Y el elicio! ¡Atena! ¡A ti! ¡Y a todos tus amigos! ¡También nos encullirá esta destrucción! ¡Por lo tanto! ¡Ganaron esta batalla! ¡Pero nunca podrán ganar la guerra! ¡Entiende, Atena! ¡Eres una deidad! ¡Como yo! ¡Pero no consigues ver lo evidente! ¡El amor y la supuesta belleza que crean los mortales! ¡Esas cosas no son más que una ilusión! ¡Nadie puede ver el amor! ¡Así que quién puede creer que exista! ¡Qué estúpido haría eso! Mira y escucha. Verás lo que veo y oirás lo que oigo. Oigo los alegres versos de los humanos que tienen el corazón vivo. Gracias al poder del amor, veo la luz de la esperanza en sus ojos. Amigos, regresemos a nuestro mundo de luz y esperanza. ¡Nos espera un mundo de luz y de amor! Dalefirón. ¡Suscríbete al canal! ¡Como yo! ¡Así que sigue! ¡Ganaron esta batalla! Y ya lo suscríbete! ¡ Unit보ete ha committed Bringing계 esta batalla! Gracias por ver el video. 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 Gracias.